Maroon 5 actuó en un halftime show marcado por la polémica a un momento del show del medio tiempo del Super Bowl 53 en Atlanta. Foto impremedia pese a la polémica y a las presiones a los artistas para que no actuaran en el famoso halftime show del Super Bowl 53, la banda Maroon 5 actuó con profesionalidad y buen sonido, pero sin grandes novedades ni sorpresas, durante el medio tiempo del partido que están jugando los New England Patriots y Los Angeles Rams en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El cantante y líder de Maroon 5, Adam Levine, había sido criticado por aceptar actuar durante el Super Bowl cuando muchos jugadores de la NFL siguen protestando contra la brutalidad policial, encabezados por el quarterback Colin Kaepernick, que perdió su trabajo por arrodillarse durante el himno nacional en señal de protesta. Gracias por ver el video.